Gracias Nicolás, así es, información en vivo desde el asentamiento humano Santa María en San Juan de Lurigancho, la parte alta de este distrito que se ha visto afectado, pues la presión del agua no llega acá y la gente está llenando del agua solo con una manguera en uno de los puntos de ese apal, lo cual ha generado que hayan largas colas desde tempranas horas de la madrugada en este lugar. Vamos a hablar rápidamente con una señora que nos dice prestar su malestar. Señora, ¿ustedes de qué hora está acá haciendo colas? Desde las cuatro y media de la mañana, y mire, van a ser las ocho y no hay presión. Encima, Cedapal no manda acá cisternas, debería de mandarnos. ¿Por qué? ¿Cuántos días han quedado, señor? Hace tres días. No vienen ni las cisternas, no manda Cedapal nada, y encima acá el agua está con una manguerita. Usted ve la cantidad de colas que hay acá. No, no podemos, no nos abastecemos, necesitamos el agua. A ver, vamos a hablar con otra señora también que ha venido, señora, ¿desde qué hora usted se encuentra acá haciendo colas? Cinco de la mañana. Sí, no, la manguera es delgarita, ¿no? Y es una manguera pequeña y debería mandarse a la cisterna. ¿Ustedes reclaman que solo en la parte baja, Samuel y Luriancho están atendiendo con cisterna y en esta parte los han dejado abandonados? No, no se han abandonado, no viene cisterna, nada. La cola es larga, las peleas, todo, ¿no? Te comento, Nicolás, que en esta parte, según lo que nos informan y lo han escuchado de los señores, es que no llevan ni una cisterna y la presión ocasiona que solo se esté llenando con una manguera desde el pozo que hay en esta parte de Cedapal. Eso ha generado problemas, incluso las personas están esperando ya varias horas por el agua y eso incomoda, genera una incomodidad. Ellos invocan a que las autoridades puedan llegar hasta acá, porque me indican que el alcalde incluso no ha llegado hasta este lugar para ver cuáles son los problemas de este asentamiento, bueno, que es grande y que ya lleva tres días sin agua. Es el panorama que se tiene en adelante contigo en el estudio.